Acá revelamos la verdadera identidad de la Pantera Rosa Pablo Vivaldelli que va a trabajar dentro de la alegría Por las tardes, por las tardes es Pablo el borracho Vivaldelli Por las noches aparece Winipoo y la Pantera Rosa Mirá Winipoo Eh vos tomo una leche con la Pantera Rosa eh Eh vos tomo una leche con la Pantera Rosa eh vos tomo una alegría A mí me contaron de que mirá yo soy el pirata loco Yo soy Jack Sparrow No eres Jack Sparrow porque es negro Y soy negro Y vamos todos a trabajar al tren de la alegría Y nos lleva a la Pantera Rosa Podemos ir al tren de la alegría y decir hola tenés trabajo Pantera Rosa mandamos a uno de los niños que están viendo tu verdadera identidad Pelado ¡Pantera! Parado, parado No te creo nada que es la Pantera Rosa Vamos grabando 52 segundos y si puede ser el video mas bueno del mundo Pelado por el video La música es la Pantera Rosa ¿Qué hace? ¿Pero? No No, por el caso es la Pantera Rosa Cuando llegue vos a la máxima Es mundial ¡Pero no! Sin pies La Pantera Rosa maneja sin pies Levanta los pies Pará Se puede morir, nos podemos morir No, no Puedes morir todos los dos No hace Dos, tres, ¿por qué no? Pará boludo, que no veo Aun. Voy a hacer fotoseno JACUNDA MATATA Fue la Pantera Rosa, pelado Pará Que quiero ponerle a Juan y la de Jack Spar Tiene las piratas del Caribe que es genial La bandera rota de raro, apuera, apuera Bajar la ventanilla, Juani Estamos llegando a lo de Maxi Si, 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 si Nos frenamos y nos bajamos las caretas No, no, nos bajamos las caretas y vos decís cuando está viniendo Si ahora está el aparador, toca de vos si no me lo dices Bajate algo, repitado Vos tenés la bandera rosa manejando Juani, fíjate cuando está bien Vamos a dar a ti ¿Te estás viendo operado? No, te vas viendo Winnie Pooh y la bandera rosa tienen una morida secreto El cual nadie conoce Winnie Pooh y la bandera rosa ¡Ey! 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 A mí se tiene que bajar de auto y darse bomba ¿Puedo esperar a Maxi? Baja a 40 El timbre Tocale el timbre ¡Baja a lo que se lo agarra! ¡Eso es el timbre! ¡Eso es el timbre! Está bien ese bomba que escote ¡Baja a los timbres! Tocale el timbre ¡Leguense los gorros! Dale bomba No, 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 no te da ropa No te da ropa ¿Por qué no te da ropa? ¿Por qué no te da ropa? ¿Está viniendo? Se está viniendo a un anelito arriba de la ventana Y se caga rito en el malo ¿Por qué no? Viene Viene un auto Cuidado Dale boludo Dale boludo